Estamos en un proceso para hacer una declaratoria de zona natural protegida. Ya estamos muy avanzados, pero es un proceso, no como lo que antes hacían, que nada más expedían un decreto sin hacer ningún procedimiento que estaba previsto en la ley. No, aquí estamos haciendo todo. Todo, 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 todo. Ya se hicieron estudios, hasta encuestas prevé la ley. Estamos notificando a interesados, ya se notificaron a la mayoría, a muchos. Y se trata de proteger esa zona pulmón del municipio de Puebla, Puebla. No, aquí está. Gracias.